Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Hoy tenemos un vídeo extra en el que os voy a hablar de las ventajas de estar en casa y os voy a dar todos mis truquillos y todas las cositas que yo os recomiendo hacer para que esta cuarentena sea lo más divertida posible. Quiero comenzar este vídeo enseñando a mi pequeña Jean, que aquí estoy con ella. Ella está en la mar de felices porque yo estoy aquí compartiendo tiempo con ella. Los animales al final son uno de los motivos más por el que tenemos que estar contentas, por el que tenemos que darle la vuelta a la tortilla y darnos cuenta de que dentro de cada cosa negativa siempre hay un punto de vista positivo y al que podemos agarrarnos para ser mucho más felices. Bueno y aquí tengo a la pequeñaza esta jugando con una diadema. Aquí está loca perdida porque ya es que por la mañana pierde un poquito la cabeza. Así que no voy a eliminar posibles ruidos de este vídeo, va a ser como una especie de vídeo vlog natural en el que hable con vosotras, cuente cositas y si hoy pues por ahí rascar el rascador, saltar, bufarse, maullar, son ellas que por la mañana pues son así de felices y creo que tenemos que aprender mucho de los animales. Y bueno en este vídeo extra os quiero hablar de varias cositas, quiero daros algunos tips, algunos consejillos o cositas que yo hago para estar en casa. Como ya sabéis yo estoy acostumbrada a trabajar desde casa, llevo ya tiempo haciéndolo. Y aparte también pues mi labor en Youtube y en Instagram pues hace que pasen mucho tiempo en casa. Yo puedo estar perfectamente 4 o 5 días en casa sin salir de forma normal. O sea que a mí en este sentido pues no me afecta mucho porque ya estoy acostumbrada. Pero sí que entiendo que muchas de vosotras y de vosotros pues estáis un poquito agobiados sobre todo por la situación. Y bueno este vídeo pues os lo regalo como extra esta semana para transmitiros como yo lo veo y si os puedo ayudar en algo pues muchísimo mejor. Pues bueno chicas, bajo mi forma de ver esta situación, obviamente es una situación que no le gusta a nadie, es una situación positiva. No quiero hablar de esto en exceso porque al final hay muchas opiniones, muchas personas que se lo toman de una forma o de otra y yo no quiero entrar en eso. Creo que es respetable todo. Pero sí que os voy a decir lo que yo hago para ser feliz dentro de cualquier situación aunque sea una situación pues menos favorable. Lo primero que os decía pues a ver si tenéis animales, podéis disfrutar mucho más de ellos. También los familiares, si vivís con vuestros familiares, yo por ejemplo vivo con mi pareja entonces voy a tener que estar un tiempecito sobre todo sin ver a mi madre que es sanitaria y bueno está un poquito más expuesta a esto. Y ya no por mí sino porque yo puedo también luego contagiar a otras personas. O sea que dentro de este tiempo pues no nos vemos, hablamos por WhatsApp, no hacemos videollamadas, lo que haya que hacer. Porque al final si lo pensamos un poco chicos, luego estamos con la familia, estamos con los amigos, estamos con los teléfonos, ¿no? Como que no nos prestamos tanta atención y es una cosa que creo que al final vamos a aprender también a valorar, a respetar ese tiempo de calidad con nuestra familia y nuestros amigos y bueno pues hay que tomárselo así un poquito como que estamos procesando revalorar todo eso. Y bueno, ¿cómo llevo esta situación? Creo que podemos aprovechar esta situación para hacer todo aquello de lo que normalmente nos quejamos que no tenemos tiempo. Yo hablo con muchísimas mujeres, hablo con muchas personas y casi siempre la queja oficial es que no tenemos tiempo de ir. Pues no tenemos tiempo de hacer las cosas que nos gustan, no tenemos tiempo de cuidarnos, no tenemos tiempo de hacer tantas cosas que ahora nos han obligado un poquito a pausar y a poder hacerlas. O sea que mi primera recomendación y la más importante de todas que os voy a hacer es que apaguéis el televisor. Yo ahora os voy a enseñar cositas que yo hago, cositas que yo tengo y tal, pero bajo mi punto de vista creo que si ya la situación no es lo más agradable posible, lo peor que podemos hacer es tener nosotros una mala actitud y contagiarnos o dejarnos contagiar mejor dicho con esa negatividad, con ese constante bombardeo que parece que a los medios les encanta que estemos tristes, que estemos agobiados y que esto se convierta en una alarma. Porque para mí no lo es. Creo que por supuesto debemos mantener todas esas medidas de higiene, de seguridad, todos esos protocolos, por supuestísimo que sí, quedarnos en casa el 100% de las veces cuando podamos. Pero dentro de eso, de respetar todo eso, debemos tener la mejor actitud posible porque siempre lo digo, lo que te concentras se expande. Si nos concentramos en negatividad, en ver el vaso medio vacío, en ver las cosas siempre con una perspectiva negativa, es al final lo que vamos a traer y esto se va a prolongar mucho. No sabemos el tiempo que vamos a tener que estar en casa con este estado, con esta situación, pero yo aconsejo que no penséis tanto en el futuro, en qué va a pasar mañana, en qué va a pasar dentro de 15 días. Vamos ahora, más que nunca, a vivir el momento, a aprovechar esta situación para hacer lo que sí nos gusta y lo que sí queremos y bueno, creo que eso es lo más importante, de sacarle siempre el lado positivo a cada situación. Bueno, no me enrollo más con todo esto y os voy a dar algunos tips, algunos consejitos, tanto a los que empezáis a trabajar desde casa como a los que, pues, forzosamente habéis tenido que dejar vuestro trabajo y tenéis que compartir ahora más tiempo en casa con vuestros familiares y vuestros animalitos. Y bueno, y me remonto a diciembre del año pasado, cuando acababa el año. Seguro que os pasaron por vuestra mente un montón de propósitos, un montón de cosas que queríais conseguir. Que nadie me pueda negar que ahora, ya en mitad de marzo, hay muchas cosas que hemos dicho, bueno, pues ya el año que viene, o más adelante, o más... Pues no, chicas, parece que a veces la vida nos empuja a que hagamos las cosas que tenemos que hacer. Retoma ese plan de meta, retoma esos objetivos que quisiste cambiar cuando empezaba este año y es el momento de hacerlo. Para no liarme mucho, voy a empezar un poquito con lo que yo hago, con el orden de mi día. Voy a dar algunos tips, algunos consejillos que a mí me hacen estar de buen humor, que me hacen tomarme las cosas de otra manera. Lo primero, por supuesto, apagar el televisor. Más que nada, las noticias. A mí no me gusta que un tercero me diga lo que tengo que ver o que nadie, digamos, condicione lo que yo elijo meter en mi mente. O sea que para mí apagar la noticia es fundamental. Hace mucho tiempo que yo no veo noticias, que no enciendo televisión, mucho, mucho tiempo, puedo hablar de años. La verdad que me va muchísimo mejor. He cambiado radicalmente cómo soy, cómo me siento, cómo me relaciono con los demás. Es una cosa impresionante. Y sé que muchas personas veis mucha televisión, consumen mucha televisión, pero de verdad, probad, hacerlo un par de días. Yo el jueves de la semana pasada, estamos al lunes, quise, después de mucho tiempo, meterme en la piel de las personas que ven todos los días noticias, de las personas que ven todos los días este tipo de programas, de toda la programación que hay. Y os prometo que acabé el día llorando, literalmente, del agobio, del estrés que sentía de escuchar nada más que cosas negativas, nada más que hablando de lo mismo, nada más que os lo prometo que acabé destrozada psicológicamente. También hace mucho tiempo que yo no veo televisión y supongo que me afectó mucho más. Pero ya no por mí, sino por ver cómo estaba la gente, por ver cómo la gente se estaba tomando esta situación, cómo se nos puede ir la cabeza de esa manera. A veces pienso, digo, realmente, si pasara algo mucho más grave que esto, en plan, pues que fuese, imaginaros, un virus, que si lo cogiéramos sí o sí moriríamos todos, o no sé, o una bomba nuclear, o algo, una catástrofe en plan que no te salva, ¿qué haríamos, no? Había una histeria colectiva desproporcionada, ya creo que con esto has desproporcionado, pero sería terrible, o sea que creo que le vamos a poner un poquito los pies sobre la tierra, ver que es una situación grave, pero que nosotros tenemos en nuestra mano controlar y que para nada es el fin del mundo, para nada, no sé, pienso que no debemos tomárnoslo tan a la tremenda. Bueno, voy a hablar de las cositas más comunes que a mí me dicen cuando hago alguna recomendación o algún consejo y que me dicen que no tienen tiempo. Lo primero, pues por ejemplo, aprender a maquillarte, ¿vale? Te gusta verte mona, te gusta sacarte partido, pero no tienes tiempo de forma normal. Muchos de los comentarios en mis vídeos de maquillaje son que no tenéis tiempo para practicar, que no tenéis tiempo para, no sé, para hacer alguna técnica, que no sabéis por qué no tenéis tiempo para practicarlo, pues ahora es el momento. Podéis coger vuestras cositas, poner a veros tutoriales de YouTube, a eso sí os recomiendo que si queréis lo pongáis en grande en la pantalla y que os pongáis todos los días, dedicar un ratito a poneros monas y a veros guapas, que al final es una cosa que cuando nosotras nos sentimos guapas nos miramos al espejo y nos vemos más monas. A mí también se nota mucho en el estado de ánimo. Otra cosa de la que la gente se queja mucho es que no tiene tiempo para leer. A mí leer literalmente me ha cambiado la vida, hace ya bastante tiempo que leo, sobre todo de crecimiento personal, yo no leo novela ni leo nada de este estilo en plan entretenimiento, luego hablaremos del tema entretenimiento, pero si no estáis acostumbradas, si nunca habéis leído, os recomiendo que aunque sea tres páginas al día, quince minutitos al día, de verdad puede marcar la diferencia. A ver, mi recomendación es que tengáis el libro físico, es mucho más enriquecedor tener el libro en plan físico, poder subrayar lo que te guste, marcar lo que te parezca interesante, no sé, me resulta mucho más una situación de autoconocimiento, de estar con un libro en la mano, pero bueno, si no tenéis esa opción, siempre tenéis la opción también digital, pero empezar a leer. Algo de aporte, no me refiero a leer novelas, eso lo hablaremos luego en el apartado de entretenimiento, leer acerca de crecimiento personal, de autoestima, de libros de autoayuda, y miles de libros que podemos utilizar, también de espiritualidad, para mejorar nosotras como personas, como profesionales, y siempre dar lo mejor de nosotros mismos, o intentar ser un poquito mejor cada día. Yo estuve un tiempo literalmente con obsesión por este tipo de libros, podía leerme perfectamente un libro a la semana, bastante apañado, de hecho ahora os voy a llevar a mi salón, y os voy a enseñar algunos de los libros que os recomiendo. He dejado muchos libros, a gente que me lo ha pedido, déjame que me lo lea, muchos no me lo han devuelto, o sea que yo os recomiendo, no es por egoísmo, que no dejéis los libros, que hagáis que una persona invierta un poquito de su dinero, en comprarse el libro que necesita, porque de verdad, lo va a aprovechar mucho más, cuando tú dejas un libro, o prestas un libro, esa persona no lo valora, lo mismo que si pagamos dinero por ella, una cosa un poquito absurda, pero al final, surque su efecto. Yo hay muchos libros que he invertido, que me he comprado, y que me he vuelto a releer, en momentos que a lo mejor decía, ay, yo esto lo leí en algún libro, y vuelvo a él, y me parece súper enriquecedor, el volver a ese libro, que ya me he leído, pero que mi mente ha archivado en alguna parte, lo que había aprendido de él. Os voy a llevar conmigo a mi salón, a uno de los cajoncitos, donde tengo algunos de los libros que más me gustan, y os voy a enseñar un poco, y os voy a decir cuáles os recomiendo. Bueno, pues he traído aquí a mi salón, que os voy a enseñar algunos de los libros que tengo, esta es la saga de Laín, de La voz de tu alma, que me la leí recientemente, y al final dejo aquí todos los libros, menos uno que lo he prestado, y que lo tiene mi mamá, pero aquí están todos los que me he leído ya, entonces ya me lo he leído. Este es el que me estoy leyendo ahora, que es de Rafael Santandreo, lo compré hace tiempo, y estaba leyendo otro, y lo dejé, y ahora lo he retomado, así que voy prácticamente por la mitad de este, que está bastante bien. Este es el que tengo siguiente para leerme, que es de, digamos, estas chicas, hizo el libro, gracias a los libros de Laín, porque Laín hizo de mentor con ella, y bueno, no sé cómo está, pero me lo leeré. Y ahora os voy a enseñar, bueno, y este libro es mi programación de YouTube, que me lo regaló mi amiga Julia, me encanta, mi agenda del año pasado, que la tengo aquí todavía, para sacar las cosas que todavía no he cumplido, y que quiero cumplir, y esta es una libretita por donde voy anotando cosas, ¿vale? Esto siempre lo tengo un poco más a mano, pero ahora os voy a enseñar mi cajón, de algunos de los libros que tengo. Bueno, y este es el cajón de algunos de los libros, ¿vale? Os voy a enseñar algunos de los que tengo aquí, otros tengo en casa a mis padres, unos los he prestado y no me lo han devuelto, desde aquí, os insto a que me devolváis mis libros. Bueno, este fue el primer libro, creo que yo me leí de crecimiento personal. De hecho, se lo regalé a una persona que no se me lo, que no, bueno, yo iba a decir no se lo merecía, pero hoy en día creo que se lo debería aplicar un poquito. Una persona que a mí, en mi vida me supuso durante y un después, me hizo bastante daño, pero bueno, o sea, que se lo lea, que se lo aplique, se lo regalé porque fue mi primer libro y luego me lo volví a comprar, obviamente, porque es uno de mis libros favoritos. Este libro me obsesioné con él, bueno, ya tenéis a Tami por ahí jugando a meterse en el cajón, me obsesioné con él de tal forma que me lo leí en 4 o 5 días, cuando es un libro tochito, ¿vale? Que tiene, pues, casi 500 páginas, 500 páginas, ¿vale? O sea que, es un libro que os recomiendo mucho si no habéis leído nunca nada de desarrollo personal, porque creo que os puede gustar un montón. El PNL, este es un libro un poquito más avanzado, ¿vale? Yo lo tengo más de consulta, el PNL significa programación neurolingüística, que es de condicionamiento, ¿vale? Es súper importante conocer un poquito de esto, tenéis muchos vídeos en YouTube que os pueden hablar un poquito más, de forma más sencilla. Este libro es un poquito complicado de entender, ¿vale? O sea que este no lo recomiendo para empezar. Bueno, este es el libro que os recomendaba de Mañanas Milagrosas, este me lo empecé a leer en digital y al final, pues, nos mandaron un PDF y me lo imprimí, ¿vale? Y, bueno, aquí estuve haciendo todos los ejercicios del libro, en fin. Bueno, ahora os voy a comentar un poco acerca de él, este me lo imprimí. Y, bueno, aquí tengo un montón de libros. Los libros de Sergio Fernández, los recomiendo muchísimo, sobre todo si estáis buscando emprender, trabajar por libre, trabajar desde casa, no queréis tener jefe, no queréis tener empleo, por favor, leeros este libro, es una pasada. Vale, otro libro por aquí, este es un libro pequeñito, que incluye dos libros, Muchas Vidas y Muchos Maestros y Lazos de Amor, de Brian Weiss. Digamos que el más típico, el de Muchas Vidas y Muchos Maestros, pero a mí, Lazos de Amor, me gustó mucho más. Brian Weiss es un psiquiatra, que hace regresiones, hace hipnosis, y descubren las personas, pues, traumas que tienen, gracias a cositas que han vivido en otras vidas. Y, bueno, si os gusta este tema, os recomiendo muchísimo estos libros, yo tengo este formato así, bolsillo muy pequeñito, pero lo tenéis en un montón de formatos, incluso lo podéis leer digital, y es una pasada. Bueno, este libro lo recomiendo, si sois mujeres, si sois mujeres, y habéis tenido problemas con las relaciones, o siempre tenéis fracasos en las relaciones, y acabáis sufriendo mucho, de verdad, leéroslo, mirad, qué viejito está, yo lo compré en una, de esta es en una mano, es de Robin Norwood, y de verdad, leedlo, porque vais a entender muchas cosas, de por qué a veces somos tan tontas, y por qué a veces sufrimos tanto con las relaciones. Estos libritos son de espiritualidad, de medios, y todo esto que a mí me gusta mucho, vuelve a salir Sergio Fernández, este libro lo recomiendo a todo el mundo, independientemente si queréis emprender o no, impresionante, es el primer libro que yo me leí de Sergio Fernández, me escuché todos sus audios, todos sus seminarios, es una pasada, es un motivador español, se dedica al crecimiento personal, tiene un programa de radio que se llamaba Pensamiento Positivo, y que yo me escuché todos sus programas, y de verdad que lo recomiendo 100%. Este estamos hablando de curación cuántica, este libro también es para emprender, para profesionales de multinivel, bueno, esto digamos que nos interesan quizá tanto, este de aquí, estos son también espirituales, me van a salir ahora las espirituales, bueno, mirad este libro que viejito lo tengo, creo que se lo presté a alguien, y me lo estropeó, pero era una edición así muy bonita, le cayó agua y me lo estropeó, bueno, este me lo regaló un amigo, que me lo dedicó, y de verdad fue un libro que a mí me cambió, un libro precioso, cuando quieres algo te doy el universo que aspira, para que realizas tu deseo, este sí es como una historia, pero tiene un mensaje de verdad brutal, o sea que si no lo habéis leído, leído lo, se llama El alquimista de Paulo Coelho, una pasada del libro de verdad, vale, este también lo recomiendo mucho, si queréis emprender y todo esto, el vendedor más grande del mundo de Ojo Mandino, vale, Brian Weiss, este es el libro que os decía que a mí más me gusta, de Brian Weiss, el de lazo de amor es precioso, pero este, los milagros existen, impresionante, vale, por favor, leéroslo, si sois de mente abierta, y creéis que existe vida más allá de la vida, que yo creo que, bueno, ya hoy en día no es algo cuestionable, por favor, leeros este libro, es precioso, a mí me hizo llorar literalmente, con muchas de esas pequeñas historias, vale, que redactó el psiquiatra después de sus sesiones, y es de verdad precioso, leéroslo, es una pasada de libro, y es súper económico, vale, vuelve a salir por aquí Sergio Fernández, este también para emprendedores, me encanta, 70 hábitos de los emprendedores de éxito, me encanta este libro, piense en ser rico, suena el título un poco ostentoso, ¿verdad? pues no, leéroslo, porque habla de todo, de dinero, de fama, de reconocimiento, de felicidad, este libro debería ser un básico también para leerse en la escuela, creo que todo el mundo debería leérselo, secreto de la mente millonaria, lo mismo, no hablamos de economía, vale, no solamente hablamos de economía, sino que hablamos de mentalidad, mentalidad pobre, mentalidad rica, mentalidad de escasez, de abundancia, no hablamos de negocios, vale, hablamos de todo en general en la vida, una pasada, vale, este de Robin Sharma, también es buenísimo, se llama Udaz, productivo y feliz, que nos va a ayudar a conseguir objetivos y dominar tu vida personal y también profesional, una pasada, los libros de Robin Sharma, yo me he leído bastantes de él, la mayoría lo he prestado y la mayoría lo he perdido, el monje que vendió su Ferrari a uno de los más básicos, y ahora es que os recomiendo para empezar, pero Tami, tú eres feliz ahí detrás, vale, este libro es muy básico, pero también es muy bueno si queréis empezar en el crecimiento personal, es Donde tus sueños te lleven, de Javier Iriondo, que el prólogo lo hizo Pablo Motos, se hizo muy famoso este libro en su momento, no hace mucho que salió, la verdad, y es un libro muy básico, pero muy bueno también, sale otro libro de Robin Sharma, que se llama El líder que no tenía cargo, habla sobre liderazgo, no solamente en la empresa, sino en la vida, como ser líder de ti y de tu propia vida, una pasada, mira, sí tenía aquí control de su destino, pensaba que lo tenía en casa, y esto, que veis aquí, es una mordedura de gato, me lo mordió, creo que fue Jimmy, mientras me lo estaba releyendo por tercera o cuarta vez, es una pasada este libro, de verdad, leeros los libros de Anthony Robbins, porque es que es impresionante, este me lo regaló una amiga, este es más en plan para mujeres, más feminista, de las diosas de cada mujer, y más cositas que tengo por aquí, a ver, este libro, Aledar Carnegie, tiene varios libros, alguno de ellos lo he prestado, y tampoco me lo han devuelto, que es Cómo hacer amigos influy sobre las personas, ese libro, yo creo que también debería de leérselo todo el mundo, y este libro me lo compré después, para perder un poco el miedo a hablar en público, se llama El cabino fácil y rápido para hablar eficazmente, buenísimo también, y bueno, aquí tengo dos libros, que se llama El libro de los medios, El libro de los espíritus, que es de espiritualidad, este libro también lo recomiendo, que se lo lea todo el mundo, es una enseñanza trascendental, y nuevamente, si sois de mente abierta, es un libro súper antiguo, de Allan Kardec, y os lo recomiendo un montón, porque es que te deja entender muchas más cosas de la vida, y a tomarte las cosas de otra forma, o sea que de verdad lo recomiendo mucho. Voy a ir guardando todos estos libros, estos no son todos los libros que me he leído, de hecho en mi mesita de noche creo que tengo alguno más, hay empezados de estos que no acabas de leer en el momento, pero bueno, os recomiendo que empecéis por este, si no habéis empezado todavía a leer de este tipo, luego si me acuerdo de algunos títulos más, que tenga en casa de mis padres, o que haya prestado de que no me hayan devuelto, pues os lo dejaré todo en la cajita de información, bueno, aquí para que veáis que yo tengo algunos de estos en casa. Ya habéis visto cuáles son algunos de mis libros favoritos, y un libro que también me cambió mucho en el tema hábitos, fue un libro de mañanas milagrosas, es un libro que te hace un poco salir de tus zonas de confort, un poco no, bastante de tus zonas de confort durante cierto tiempo, que yo lo estuve haciendo, y la verdad que he guardado muchos hábitos después de hacerlo, es un libro en el que te propone que madruga, y que haga una serie de rituales y de cosas antes de comenzar tu día, yo os voy a decir los que yo sigo haciendo a día de hoy, después de haber hecho ese reto, pero os recomiendo totalmente que os leáis ese libro. Lo primero que yo hago al levantarme, es dedicar un ratito, aunque sea 10 minutos, a hacer afirmaciones positivas, agradecer las cosas que sí tengo, y agradecer también las cosas que están por llegar. Podéis hacerlo con vuestra propia lista de motivos, con vuestra lista de agradecimientos, también podéis buscar en YouTube vídeos de afirmaciones positivas, de meditación por la mañana, hay muchísimos, muchísimos vídeos que podéis ver, para cuando os levantéis, que lo primero no sea, por supuesto, ni encender el televisor, ni coger el teléfono, ni nada de esto. Si lo coges, ponte en YouTube, y búscate uno de esos vídeos, para que lo primero que reciba tu mente por la mañana, sea algo positivo, y algo que a ti te va a entrenar durante ese día, a escoger unos pensamientos por encima de otro. Lo segundo que yo hago, es irme a prepararme un buen té, a prepararme un buen vaso de agua, con mi té, con un concentrado de hierbas que tomo. Muchas veces mientras me lo voy tomando, voy escuchando también algún audio de crecimiento personal, me lo pongo de fondo y lo voy escuchando, algún tipo de música que me inspire o que me relaje, y justo después prepárate para hacer un poquito de ejercicio. Vale, esta es una de las grandes cosas que a menudo la gente me dice que no tiene tiempo de hacer. Yo creo que 10-15 minutos pueden marcar la diferencia, ya no solo en un objetivo físico, sino en cómo tú te vas a sentir ese día, y a la larga cómo vas a mejorar tu salud y tu estado de ánimo, dedica 10-15 minutos a hacer un poquito de ejercicio. Si no has hecho nunca ejercicio, empieza por un estiramiento, unos saltos, el saltar automáticamente te hace ser feliz, tú no puedes estar triste y estar saltando, es una cosa incompatible. De hecho, en muchos libros de los que vais a leer a partir de ahora de crecimiento personal vais a ver muchos trucos de este tipo. Salta, coge una gomba, salta, aunque sean 10 saltos, una rutina de ejercicio, aunque sean estiramientos, aunque sea alguna posición, estirar tu cuerpo, respirar, de verdad, va a marcar la diferencia en cómo te sientes ese día, en cómo cambia tu estado de ánimo, es brutal, así que te recomiendo que aunque sean 10 minutitos que lo hagas, si ya estás acostumbrada a hacer deporte, yo no voy al gimnasio, hago deporte en casa, así que un motivo más para poder ejercitarte, no dejarse atrofiar tus músculos, de verdad, que al estar sedentario, puede hacer que cojas bastante peso, si no es lo que quieres. De hecho llevo bastante tiempo conservando hábitos saludables, conservando mi peso, que hace un tiempo controlo el peso, ya lo sabéis, y a raíz de estar más sedentaria, yo tenía una oficina, salía más, entraba, estaba con clientes, y a raíz de un par de años acá, que simplemente he cambiado mi actividad, es decir, que estoy mucho más en casa, más sentada, más grabando vídeos, no salgo tanto a la calle, he cogido peso, y no porque haya cambiado mi hábitos de alimentación, sino por esa cantidad de calorías que no quemo el día, o sea que hay que ser más disciplinado en ese sentido, de que si vamos a estar más estáticos en casa, lo que peor podemos hacer es, obviamente, comer más, y hacer menos, ¿vale? Si vamos a estar en casa, vamos a necesitar quemar esa energía, que por otro lado también canalizamos esa frustración, con otra actividad, a lo mejor no es ir, venir del trabajo, estar activo en el trabajo, pero sí dedicar un poquito, hacer ejercicio, y mis recomendaciones que lo hagáis por la mañana, en ayunas, no os digo que os peguéis una maratón, pero si esos 15-20 minutitos son espectaculares. Justo después me tomó mi desayuno, os recomiendo que hagáis un desayuno nutritivo, que no empecéis el día machacando a hidratos de carbono, ni a dulces, ni muchísimo menos, sino que intentéis incorporar fruta, vitaminas, proteínas, alimentos saludables para empezar el día, para marcar también la diferencia en cómo os sentís. Y justo después yo lo que hago es darme una ducha, con una buena música, poneros la música alta, poneros una música que os motive, que os dé alegría, no os pongáis músicas tristes, no os encendáis la televisión, no es mi recomendación, por mí no la encendáis todo el día, pero bueno, ya vosotras veréis, y os dais una ducha, y en ese momento podéis aprovechar para cuidaros un poquito, poner una mascarilla, hacer un enfoliante, no sé, haceros vuestra rutina de la piel, lo que a vosotras os guste haceros, pero dedicaros un poquito de tiempo a vosotras y a vosotras. Bueno, y otro tip que os voy a compartir es, el hacer 10 cosas antes de las 10 de la mañana, ahora que no vamos a trabajar, creo que ya no hay excusa, de normal no hay excusa, porque aunque de normal trabajas temprano, te podéis levantar un poquito antes, y hacer esto que os voy a contar. Es un truquito en el que vais a priorizar 10 cosas súper importantes para vosotros en hacer ese día, y hacerlo antes de las 10 de la mañana. Por ejemplo, imaginaros, para mí no me gustaría acostarme ningún día sin hacer ejercicio, vale, no me gustaría acostarme ningún día sin haberme puesto mi canción favorita, no me gustaría acostarme ningún día lo que sea, no me gustaría acostarme ningún día sin haber leído esos 15 minutos de un libro de crecimiento personal, haber escuchado un audio, haber agradecido por lo que tengo, haber jugado un ratito con mis animales o con mis niños, lo que sea, pues todo eso, cógete una agenda de papel, y agéndatelo el día de antes. El día de antes por la noche, dedica un ratito a una línea en las 10 de la mañana, y antes puesta esa lista de 10 cosas que tú quieres cumplir. Os prometo que cuando a las 10 de la mañana lees que has clicado, o que has hecho esas 10 cosas, te sientes súper realizado, te sientes como que tienes un día por delante que aprovechar, da igual que estés en casa, tienes un día por delante para aprovechar y para hacer cosas que te gustaría hacer, automáticamente empieza a dedicarte más tiempo a ti, a valorarte más a ti, y a disfrutar más de lo que tienes, que si estás constantemente pensando, o sintiendo que tienes que hacer algo, o sea que os recomiendo muchísimo esta actividad. Vale, otra cosita que de normal vamos aplazando, y yo soy la primera que lo hago, que es ordenar nuestra ropa. Yo hace poco dediqué bastante tiempo a ordenar mi armario, de hecho me estaba provocando una ansiedad terrible el ver el armario lleno, yo tengo un armario pequeñito y tengo mucha ropa, de hecho hay ropa que la tengo en casa de mis padres, porque mi casa es pequeñita, y constantemente yo voy retrasando este momento de ordenar ropa, y sobre todo quitarme ropa, porque no sé si a vosotros os pasa, pero vamos acumulando, yo voy acumulando, pues bueno, esto ahora no me queda bien, pero cuando pierda un par de kilos me quedará mejor. O esto se ha pasado de moda, pero seguro que pronto vuelve la moda. O esto, jolín, me lo he puesto 40.000 veces, pero es que esta 9 me da pena tirarlo, no sé si a vosotros os pasa, pero a mí es una cosa impresionante, y que por supuesto estoy cambiando, y tengo que seguir cambiando. Ahora no tenemos excusas, sé que a la mayoría de vosotros os va a pasar como a mí, y no os va a gustar, pero mi recomendación es que saquéis todo vuestro armario, que lo pongáis encima de la cama, y que vayáis prenda por prenda, eligiendo lo que os vaya a quedar. Creo que soy la mano indicada para hablar de esto, pero de verdad que lo he hecho y es liberador. Coge prenda por prenda, y piensa que es lo que más te has puesto recientemente. Hay gente que habla de 15 días, que lo que tú no te hayas puesto en 15 días, que lo elimines. Yo soy un poquito más conservadora en ese sentido, y pienso en un par de meses o algo así, porque es cierto que cambia la estación y demás, pero piensa cuando coja una prenda, di, ¿realmente se identifica esta prenda conmigo? Es decir, cuando me la pongo me siento guapa, me siento cómoda, me siento bien conmigo misma, veo en el espejo a la persona que quiero ser, o realmente la estoy guardando por pena, o por si engordo, o por si adelgazo, ¿entendéis? Algún tipo de situación de esta, porque a mí me pasaba. Yo cambiaba de un armario a otro ropa, que luego no me ponía, y que incluso pasaba a la estación y volvía a no ponerme, simplemente porque estaba nueva. Pensad que va a haber una persona, no digo que la tiráis a la basura, que va a haber una persona que la va a aprovechar mucho más que vosotras, y que además se va a sentir cómoda, o guapa, o bien, o calentita, o lo que sea, utilizando esa prenda. Para mí eso era realmente el motivo, lo hacía más por esa persona que por mí, es decir, vale, yo no lo estoy aprovechando, va de un armario a otro esta pobre prenda, no es eso peor, es como cuando tienes una pareja y no eres feliz, no es mejor dejarla, que sea feliz, aunque sea con otra persona, que tenerla ahí guardada, sin aprovecharla, pues es lo mismo. Entonces mi recomendación es que eso, que vayáis prenda por prenda y que veáis lo que realmente os gusta y os hace sentir bien. Si esa prenda que te estás poniendo no te hace sentir guapa, no te hace sentir tal, la tienes como para estar en casa, como para tal, porque bueno, ella se estropeará, métela en una bolsa aparte y quédate sola, sola, solamente con las cosas que te hagan sentir la persona que tú quieras ser, ¿vale? Que tú mires a prenda y digas, guau, qué elegante, qué tal, yo quiero ser así y lo más importante, aprende a ponértela en cualquier momento, en cualquier momento que no sea una ocasión especial. Yo os prometo que he tenido en el armario cosas con la etiqueta años y años esperando una ocasión especial y al final se pasan de moda o ya no te vienen o cualquier cosa y acabas donándola. O sea que, si te compras una cosa no esperes a una ocasión especial, póntela hoy o póntela mañana, da igual que ahora no vaya a salir a la calle. Yo os recomiendo que os pongáis guapas para estar en casa, que os maquilléis, que os arregleis vuestro pelo, que os pongáis una ropita, pues mira, pues no sé, para sentiros cómodas con vosotras mismas, no digo que os arregleis en plantacones, pero que os cambiéis la ropa de pijama, que no os quedéis en pijama todo el día, sobre todo si vais a trabajar en casa que de esto hablaremos ahora después. Os prometo que la sensación de liberación que vais a sentir cuando hagáis esa limpieza, os puede ocupar dos, tres días, a mí me ocupo perfectamente tres días bastante intenso el ordenar esa ropa, os vais a sentir genial, de verdad, os vais a sentir espectacular cuando veáis ese armario abierto, ordenado, también la forma de ordenarlo, os recomiendo que lo ordenéis por colores y por secciones, digamos, pues sección 8, tengo sección pijama, sección deporte, sección un jersey, sección un pantalón arriba, entendéis, que lo ordenéis un poquito para que visualmente sea más cómodo y que os quitéis esa ropa que guardáis para por sí, de verdad, quitarosla y dejaros lo justo que de verdad os pongáis todos los días y que os va a sentir cómodo. Vale, otra cosita que podemos dedicarle ahora tiempo es el tema de cocinar y no ir a comer lo primero que se nos ocurra, ¿no? Lo primero que nos venga a la cabeza, lo primero que nos apetezca. De hecho, cuando pasamos mucho tiempo en casa tendemos a picar más, a comer menos saludable, a tirar a por cosas que ya están hechas. Os recomiendo que dediquéis un poquito de tiempo a cocinar y a cocinar cosas saludables. Podéis adaptar recetas, hacer recetas porque de normal sean muy calóricas o que tengan mucho azúcar y adaptarlo a una opción más saludable, de verdad, darle vuelta a la cabeza y buscar opciones por YouTube porque hay un montón de cosas. No obstante, si con el tema este de la alimentación y deporte necesitáis más ayuda, ya sabéis que tengo un programa que se llama Mujer Activa que por cierto, por aquí os dejo mi segundo Instagram en el que hablo un poquito de mi labor y os podéis unir a nosotras, a un grupo que se llama Mujer Activa en el que estamos mejorando todo esto, alimentación, ejercicio, autoestima, cómo nos sentimos con nosotras mismas, si necesitas una ayuda un poquito más especial, pues ya saben, en cualquier momento puedes unirte a nosotras, pero en líneas generales que intentes cuidarte, piensa lo que va a meter en tu cuerpo, piensa si va a ser nutritivo para él o no, o si lo estás haciendo por plena frustración, aunque yo os prometo que cuando hagáis el tema de la ropa, el tema del ejercicio, el tema de la lectura y el pequeño ritual de las 10 cosas antes de las 10 de la mañana, va a cambiar literalmente el tema de la ansiedad. Vale, para las que empezáis a trabajar desde casa o digamos que habéis llevado un poquito de trabajo a casa, lo que os recomiendo lo primero es que no trabajáis en pijama, de hecho, hace un par de días, creo que fue, vi un vídeo de Porpora Porpita en el que lo explicaba súper bien, de verdad, todos los tips que dio me parecen maravillosos, así que os recomiendo que os paséis por su canal y que le echéis un vistacito a ese vídeo porque es tontería que yo repita todo lo que ella dijo cuando creo que lo hizo fenomenal y como vi ese vídeo pues no lo voy a repetir yo todo, o sea que os lo recomiendo que le echéis un vistacito si vais a trabajar desde casa, pero en líneas generales es que os dediquéis ese tiempo como si realmente estuvierais trabajando, que lo hagáis en una habitación aparte, que nada os distraiga, que la gente que esté a vuestro alrededor respete que ha puesto su trabajo y vuestro tiempo y que no paréis para hacer cosas de casa, que no digáis pues bueno estoy haciendo esto pero voy a poner una lavadura o voy a atender la ropa o voy a hacer lo que sea, no, estáis en vuestro rato de trabajo y tenéis que respetaroslo vosotras y os lo tienen que respetar también vuestro familiar. Bueno y hablando ahora de entretenimiento, aparte de jugar con estos animalitos que yo la verdad me divierto mucho jugando con ellos, tenemos el tema de las películas, de las series, yo la verdad que soy un amante del cine, me encanta ir toda la semana al cine a ver algún estreno, alguna película que me guste, cuando están mis chicos solamos ver más películas en casa pero yo sola soy más de ver series, no solo a verla entre semana, solo a verla el fin de semana los días porque estamos un domingo en casa o lo que sea, pero bueno, voy a compartir por aquí un clip, me voy a ir a mi tele y os voy a enseñar las que he visto un poquito más recientemente y cuáles me han gustado más. Bueno y aquí me he venido a la televisión y he puesto Netflix para enseñar algunas cositas que he visto recientemente y que me han gustado y tal, vale, van a salir cosas que no he visto yo, que ha visto mi pareja, mi chico y algunas que he visto yo. Bueno, Elite es la última serie que vi, la acabamos ayer, la tercera temporada, una serie, pues bueno, que está bastante entretenida, es de unas chicas que están estudiando y tienen pues varios problemas entre ellos, en fin, no os voy a desvelar la serie si no os lo habéis visto, está bastante entretenida, está bastante bien, es española y ya tenéis, bueno, la tercera temporada que salió hace nada, ¿veis? 2020, esto es mi chico, sus cosas. El Club, esta la acabé de ver hace poco, yo la verdad que no soy tanto de ver en Netflix películas, solo ven más series, el caso es que el cine me encanta y siempre que podemos vamos al cine, pero ahora, bueno, cuando estamos los dos juntos vemos películas. Esta serie está bien, es como un grupito de gente joven que hace como, digamos, de principiantes en el tema de ser traficantes de drogas y bueno, no os voy a contar nada pero está bien, es una serie mexicana, Vis a Vis, es una serie que me encantó, de verdad, una pasada de serie, creo que está súper bien hecha, que tiene actores buenísimos, es española y bueno, habla de unas chicas que están en la cárcel, por lo que pasan entre ellas y tal. La Reina del Flow, por favor, si no la habéis visto, ya vedla. Creo que es la única serie que me he tragado tres veces la temporada, como veis, una temporada, ¿vale? Pero una temporada con ochenta y pico capítulos, o sea que, que tenéis serie para rato y de momento es la serie favorita que yo he visto en Netflix, os la recomiendo cien por cien, van a sacar pronto una segunda temporada, así que, si no la habéis visto, por favor, vedla, porque es que, si os gusta el tema música, os va a encantar, es colombiana, ¿vale? Es una serie colombiana, pero es una pasada, de verdad, vedla y aguantar esos dos o tres primeros capítulos porque merece mucho la pena. Vale, la serie de Ragnarok está muy bien, pero hay muy pocos capítulos, o sea que, me quedé un poquito con ganas de más. Merlí la empecé a ver y la verdad que no la acabé, está bien, es de un psicólogo profesor en un instituto y está bastante entretenida. Mirad, Mariposa de Barrio, esta es de esas series que cuando la pone dice, no me acaba de gustar, oye, pues me acabé enganchando a la serie, impresionante, es la historia de Jenny Rivera que creo que ya la comenté bastante por Instagram, tema sobre todo de empoderamiento de la mujer, mujeres, tenéis que ver esta serie. Vale, esto de mis chicos y sus cosas, esta también está muy bien, esta serie solamente que pues le pasa lo mismo que a la de antes que solamente tiene una temporada, pero está genial, la serie de The Witcher está muy bien, Las Chicas del Cable, otro clásico que os recomiendo totalmente, si no lo habéis visto, tiene ya cinco temporadas, Stranger Things es de esas series que la primera temporada me encantó y conforme fue pasando me fue gustando un poquito menos, pero la verdad que también está súper entretenida, es de un grupo de jóvenes que descubren sucesos y avistamientos como dice aquí Extraño, así que bueno, también está bastante entretenida. Esta es una serie de Ernest Elweger que me sorprendió muchísimo lo que ha pasado el tiempo, esta mujer está guapísima, es súper elegante, está muy chula esta serie, también la recomiendo, Timeless, no recuerdo haberla, yo creo que esta la vio mi chico, esta la poníamos sinceramente para cuando íbamos a dormir la siesta porque es una serie como un documental muy lenta, pero oye, al final está interesante y quiero vermela otra vez en esos capítulos que me perdí. La de Saints Age os la recomiendo muchísimo, muchísimo, de verdad, es de Miguel Ángel Silvestre y es de un grupo de personas que se comunican telepáticamente por el mundo y es de verdad preciosa, esa serie, es una pasada. Esta, no recuerdo haberla visto, quizás de esas que ponemos, La Casa de Papel, otro clásico que espero que hayáis visto porque merece muchísimo la pena ver esta serie, es una pasada. Black Mirror es una serie que son como pequeñas historias, como de terror, que la ponemos de vez en cuando, en plan como pequeñas películas, cuando no tenemos mucho tiempo para una película y no apetece, pues no está mal. Vale, esta serie la vi recientemente y es una pasada, lo recomiendo 100%, se llama Hiriaji, que significa deber y deshonor, es una serie japonesa, de verdad es impresionante esta serie, os la recomiendo muchísimo que la veáis. Vale, la serie de Yu, es otra serie que no es muy conocida y que a mí me ha gustado un montón, tiene dos temporadas, te engancha muchísimo a ver esas series que no puedes parar de ver los capítulos, de verdad merece mucho la pena, es como un thriller de un chico, pues bueno, que es que no os quiero contar la historia, pero es de un chico que conoce a una chica, se enamora y se obsesiona, habla básicamente de la obsesión, no sé, finales sorprendentes, cositas, que no te esperas y muy bien. La Reina del Sur, otra de esas series que cuando vi La Reina del Flow me recomendasteis muchísimo y al principio no me acababa de enganchar, pero al final no acabamos enganchando mi chico y yo y viéndola por completo y me gustó un montón la historia. Lo que no me gusta de esta serie de La Reina del Sur, que cambian algunos actores que para mí son claves en la serie, pero bueno, por lo demás está estupenda de verdad. La Doña, otra de esas series que en pie, os juro que cuando puse el primer capítulo lo pusimos en plan cazondeo, la verdad, guaseándonos y tal y al final os prometo que nos enganchamos. Es otra temporada como La Reina del Flow, pero también un montón de capítulos, como 80 capítulos aproximadamente y también muy chulas. Es que a mí me gustan mucho hacer estas de narcos y de todo esto, no sé por qué me engancha un montón. Esta de Versace, muy interesante también, me pasa lo mismo, una temporada me quedé con ganas de más para ver un poco como la historia de Versace, de por qué murió y todo esto y está muy bien. Oa también la vi hace bastante tiempo, tiene dos partes, está muy muy bien. La serie de Drácula, oye, está más enganchadora, engancha más de lo que parece, está chula, pero bueno, nuevamente me quedo con un poquito de ganas de más. H, empecé a verla y me quedé ahí un poquito, hasta estas series que no te enganchan mucho, pero lo quiero dar otra oportunidad porque no la acabé. Frontera Verde, Frontera Verde, esta también la recomiendo, es muy muy chula, habla de los secretos ocultos de la selva, de la tierra, bueno, muy chula también, muy muy bonita esta serie. Esta es la verdad que ninguna la recuerdo mucho, esta de Artistas del Maquillaje, la verdad que también me enganchó bastante, es más en plan documental, como un concurso de artistas de esto del maquillaje. Esta es la verdad que no, esta de Maricondo también me gustó mucho, para métodos para ordenar, mira, de lo que vamos a hablar de la ropa, métodos para ordenar la ropa. Bueno, aquí han salido algún resumen de alguna de las series que hemos visto, he visto algunas más, pero bueno, para que sepáis lo que he visto un poquito más recientemente y las que os recomiendo. Y bueno, aparte del tema Netflix, que a mí la verdad me salva la vida, sobre todo en esos días en plan relajación, como ayer domingo, ayer domingo lo tuvimos en plan relax, estuvimos viendo la serie de Elite, acabando la temporada y bueno, me gusta mucho ver series, pues podéis hacer muchísimas cosas, aparte del tema maquillaje de las chicas, podéis aprender a maquillar un poquito, podéis hacer algún curso, no simplemente lo que es entretenimiento, podéis aprovechar para hacer, aprender inglés o hacer cualquier tipo de curso online, porque hay millones y millones de cosas, los juegos de mesa, yo por ejemplo no soy muy fan, me gusta a lo mejor cuando nos juntamos con los amigos y tal jugar a algo, pero no soy súper fan, pero podéis jugar con la familia, con la pareja, por lo que sea, a juegos de mesa, es muy mala, es muy mala, es muy mala, es muy mala, sí, no es muy mala, no quieres salir en cámara, sí, es muy mala, suéltame mamá, no quiero salir, soy muy tímida. Bueno, el dibujar, el pintar, también es una actividad que relaja muchísimo, si os gusta es otra opción, hay muchísimas cosas que podemos hacer tanto para entretenernos como para aprovechar ese tiempo, así que nada, espero que este vídeo os haya servido de ayuda, que os hayáis querido hacer algo más diferente a lo que hagáis habitualmente, que esto no se haga un agobio, a mí realmente no me pesa estar en casa, es una cosa que me gusta, que nada, porque también mi trabajo lo hago desde casa, no me pesa tanto, pero entiendo que las personas que estáis acostumbradas a salir a trabajar y que el momento de estar en casa simplemente sea descanso, lo veáis un poquito más complicado en ese sentido, pero de verdad que no lo es, es cuestión de adaptarse, los dos, tres primeros días se os puede hacer un poquito más largo, sobre todo porque no sepáis organizar, pero luego de verdad que hay un montón de cosas y más hoy en día con internet y con todas las plataformas que tenemos de entretenerse y sobre todo de sacarle partido, de verdad, mi consejo es que le saquéis provecho a esta situación, que hagáis todas esas cosas y que habitualmente siempre nos estamos quejando de que no tenemos tiempo o que no estamos suficiente en casa, miles de cosas, de verdad, yo de hecho creo que me voy, bueno, tengo bajado el TikTok y voy a aprender a hacer alguna cosita de esas también para entretener y para yo ver cómo se hace porque la verdad que no lo sé y bueno, siempre hay cosas, de verdad, hay muchísimas cosas, yo por mi parte voy a intentar ofreceros todo el contenido que pueda, voy a subir tres vídeos semanales durante este tiempo, el de hoy, miércoles y sábado y voy a hacer dos directos tanto por Instagram como por aquí por YouTube, voy a intentar subir todas las historias que pueda para que podáis por mi parte estar un poquito más entretenidos y también sobre todo para daros contenidos de ideas, contenidos de inspiración, de calidad, que no solamente sea entretenimiento, esta está con un estrés hoy, de verdad, Tami, relájate, que allá te bañamos, allá la bañamos y está, vamos, histérica, creo que ha dormido muy bien porque está hoy y que te subes por las paredes. Pues lo dicho chicos, espero que os haya gustado mucho este vídeo, que os sirva no solamente de entretenimiento sino también para apuntar ideas, os aconsejo que os cogáis una agenda, que os pongáis a planificar vuestros próximos días como si se tratara de una agenda laboral o de algo que tenéis pendiente por hacer y que aprovechéis al máximo estos días, siempre recordad el lado positivo de las cosas, en todas situaciones en la vida siempre hay algo bueno para aprender y sacar de eso, así que nada, un besote enorme, espero os haya gustado mucho este vídeo, si es así, dejadme un like, suscribiros al canal si no estáis suscritos y nos vemos como siempre el miércoles en el canal, ¡Chao! ¡Gracias por ver el video! Gracias.